Y bien amigos, nosotros continuamos y después de tratar los temas políticos, los temas de inseguridad y también del tema económico, vamos con una noticia un poco, bueno, más agradable después de todo esto que hemos leído y es que vamos a hablar de becas y tenemos aquí a Andrea Chacón, ella es directora de becas de la Universidad UTE, vamos a hablar acerca también de las ofertas académicas y es que un nuevo proceso de inscripciones arranca en la Universidad UTE. En la UTE para su próximo curso académico que empieza ya en abril, en esta nueva etapa de estudios, viene con mil setecientas sesenta y cinco becas para postulantes, qué buena noticia Andrea, gracias por estar con nosotros y bueno, ¿qué nos puede comentar sobre las becas que se ofrece en la UTE? ¿Cómo aplicarlas? Porque imagino muchos estudiantes estarán, bueno, graduándose y deseosos de empezar una vida universitaria. Así es, gracias Verónica por la invitación, sí, bueno, la Universidad UTE para este nuevo periodo académico que empieza en el mes de abril, sí, se van a ofertar mil setecientas sesenta y cinco becas, ya estamos en un proceso de entrega de estas becas, el proceso es sumamente sencillo, lo que los estudiantes hacen es hacer su proceso de inscripción, de registro en la página web www.ut.edu.es, realizan su inscripción, suben sus documentos, cargan la documentación en línea y nosotros validamos la documentación y notificamos al correo electrónico el porcentaje de beca que se puede adjudicar, que puede ser de veinticinco, cincuenta, setenta y cinco y también depende del tipo de beca al que el postulante esté interesado. Tenemos becas de rendimiento académico direccionadas para banderados, para escoltas, becas deportivas que son para los deportistas de alto rendimiento, nacionales, provinciales y colegiales y tenemos también las becas por discapacidad que son para estudiantes que presenten algún tipo de discapacidad sobre el cuarenta por ciento. Tenemos las becas de condición económica que miden los temas de vulnerabilidad en el tema económico de la familia como tal. Tenemos solo para este componente de becas de condición económica 955 becas del 25 por ciento, 510 becas del 50 y 170 del 75. Como les digo, el proceso es totalmente fácil de realizar la postulación. Nosotros, ¿cuál es el sistema de ingreso a la universidad UTEs a través del examen UTE o de la prueba Transformar? Es muy fácil hacerlo. Y dentro de la oferta académica que tenemos también es muy importante mencionar que la UTE es una universidad con cincuenta y dos años. En agosto cumplimos cincuenta y dos años de trayectoria institucional. Entonces, ofertamos a la ciudadanía 21 carreras, 17 de estas carreras son presenciales. Gastronomía, derecho, tenemos administración de empresas, negocios internacionales, ingeniería civil, medicina, atención prehospitalaria, odontología, veterinaria, terapia respiratoria. Esto es una nueva carrera que vamos a implementar para este periodo académico. Dura ocho semestres y salen como licenciados en terapia respiratoria. ¿Qué le permite esta carrera al estudiante? Formar parte de equipos multidisciplinarios dentro del ámbito de la salud cardio pulmonar a través del COVID o con las secuelas que ha ido dejando el COVID. Hemos visto necesario implementar estas carreras que se actualizan un poco más, ¿verdad? Tenemos también arquitectura, diseño gráfico, electromecánica, automotriz, industrial, mecatrónica y también aperturamos nuevas carreras de nuestra sede de Santo Domingo, que es muy importante resaltar. Tenemos la ingeniería industrial, ingeniería civil, odontología y arquitectura, que son nuevas carreras que se van a implementar para este periodo que empezamos en abril. Interesante, Andrea. ¿Qué nos puede comentar de la demanda de las carreras? ¿Cuáles son quizás hoy en día las carreras más demandadas por los estudiantes? Seguimos teniendo medicina como una de las carreras de mayor demanda, pero también hay mucho interés de los chicos. Hemos podido ver en el tema de atención prehospitalaria, en el tema de veterinaria. Yo creo que la juventud ahora se enfoca mucho más en el tema de los animalitos y eso es muy loable de ver. Pero también tenemos en el tema de derecho, gastronomía. A mí me ha sorprendido mucho. Los chicos también se inclinan mucho por estas carreras. Entonces, más bien hacerles, Verónica, la invitación. Nosotros trabajamos por cupos, por carreras. Entonces, hagamos el proceso rápido para que puedan optar y tener el cupo para la beca. Y puedan, pues, obviamente estudiar a través de una beca en nuestra institución. Importante, tiene becas la UTE de hasta el 75%. Así es. ¿Qué factores influyen para que se le dé un 25% o un 75%? ¿Por qué varía eso? Depende del tipo de beca. Por ejemplo, las becas de rendimiento académico son 50 y 75%. 75 abanderados, 50 escoltas. Tenemos poquitos cupos, así que haces la invitación. De igual manera, por ejemplo, el tema de discapacidad son becas del 50 y 75% y el porcentaje de la beca depende del porcentaje de discapacidad del estudiante. En las becas deportivas, 75% deportistas nacionales, 50% provinciales y 25% deportistas colegiales. Y las becas de condición económica medimos el tema de los ingresos. Trabajamos a través de los quintiles. ¿Cómo sacamos quintiles? Según lo que establece el INEC, trabajamos con los mismos quintiles establecidos por el INEC y es a través del ingreso per cápita. Es decir que el ingreso per cápita es el ingreso del núcleo familiar distribuido para cada uno de sus integrantes. Eso nos permite ubicarle al postulante en un quintil, quintil 5 que es del 25%, quintil 4 el 50%, 1, 2, 3 del 75%. Bueno, qué importante esto que nos comenta la UTE. Gracias a Andrea Chacón, directora de becas de la Universidad UTE, por comentarnos. Bueno, además del acceso de becas, todas las carreras que ofrece la universidad. ¿Qué más nos puede comentar, por ejemplo, respecto de las carreras que no son presenciales, que no sé si tienen modalidad virtual o modalidad híbrida? Tenemos carreras en línea, cuatro carreras en línea, contabilidad de auditoría, perdón, dura ocho periodos académicos, el título que se obtiene es de licenciado en contabilidad de auditoría. También tenemos computación, ocho semestres académicos de igual manera, derecho también tenemos presencial y en línea y tenemos la gestión de talento humano. Bueno, son las cuatro carreras que estamos promocionando, ofertando modalidad en línea. Y también estas de modalidad en línea tienen acceso a beca. Todas las carreras, exactamente. Perfecto, gracias por esta información, amigos. Estamos conversando con Andrea Chacón, directora de becas de la Universidad UTE y tenemos que terminar este programa. Quizás algún mensaje final, Andrea. Hacerles la invitación para que puedan postular, para que conozcan la oferta académica de la Universidad UTE y las becas que estamos promocionando, que formen parte de nuestra linda familia UTE. Y los esperamos con los brazos abiertos. Bien, gracias, Andrea Chacón, directora de becas de la UTE.